En la noche a las doce, con la penumbra acuestas y nada que perder. Cuando las buenas costumbres se han ido a la cama, estás a nuestra merced. Somos el coco, el monstruo del closet, el hombre del costal. Nunca volverás a estar tan bien acompañado. En los cuernos de la luna. El primer ejemplo de un intento oficial para explicar los platillos voladores no es extrañamente de origen estadounidense. En el Japón, el general George Tsuni observó durante unas maniobras que unas luces misteriosas oscilaban y giraban en el cielo hacia el sur. La visita continuó durante la noche. Por la mañana, el general pidió a un grupo de investigadores científicos que averiguaban la causa de la extraña perturbación. Después de consultarse entre ellos, anunciaron que solo fue el viento que hacía oscilar las estrellas. Hay que perdonarles la profundidad de su confusión, pues la fecha de esa ocurrencia fue el 24 de septiembre de 1235. Hace 752 años. Gracias por ver el video. 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 Y el que se ve en este momento es Chemo Álvarez. Hasta luego, Chemo. Lo que leímos hace un momento, al principio de este programa, está contenido en el libro Comunión, de Whiteley Strieber, que ya hemos comentado acerca de este libro, en donde a él se le revelan, desde que es muy pequeño, esta clase de seres extraordinarios, que no sabe, a ciencia cierta, si son extraterrestres, si vienen de otro planeta, si vienen de otra dimensión, si vienen de la misma Tierra, o si vienen de alguna parte dentro del subconsciente humano, que son parte de nosotros mismos que toman forma por sí solos, que viven, nacen y se reproducen dentro de nuestra propia cabeza, de nuestro propio subconsciente. En ese microcosmos que puede haber, allá encerrado. Lo que sí es que, quién sabe, qué tan cierto es. El universo es infinitamente grande, por eso se llama universo. Quién sabe cuántos universos hay, si nada más hay este o hay varios, según la teoría de las dimensiones. Hacia lo muy grande, o quizás hacia lo muy pequeño, porque también hacia lo muy pequeño es infinito el asunto. Ustedes pueden ir empequeñeciendo, 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 y parece que no hay tope. Pueden ir hasta por los siglos de los siglos, haciéndose más y más y más y más y más pequeños. Hay una película excelente, creo que fue de los años 50, llamada, me parece que era el nombre, no, El Increíble Hombre que Encoge, que después en los 80 se hizo una versión un poquito mala, realmente más cómica, que se llamaba La Increíble Mujer que Empequeñece. Y esta es la historia de un hombre que por un accidente empieza a hacerse pequeño, 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 y se ve toda su lucha siendo pequeño contra todas las fuerzas de la naturaleza que antes le eran insignificantes. Casi casi al final tiene una batalla, una titánica lucha en contra de una araña que se lo quiere comer, termina ganando, pero este hombre sigue empequeñeciendo. El final de la historia es muy triste para algunos, pero para otros es como el triunfo de la humanidad que de pronto va a ver si es realmente cierto esa teoría de que el universo hacia lo más pequeño también es infinito. Él sigue decreciendo en su tamaño, sigue encogiendo hasta de pronto desaparecer completamente y seguirá, y seguirá encogiendo por los siglos de los siglos. Es una historia bastante buena y bastante fantástica, no así la siguiente que fue esa versión con Lily Tomlin, que es una actriz cómica de los Estados Unidos, en donde pues todo se arregla al final felizmente y esta mujer vuelve a recobrar su tamaño normal junto con su vida, que ya tenía perfectamente hecha. Creo que tenemos una llamada por aquí, mi querido. Bueno. ¿Buenos días? Sí. Buenos días, buenas lunas, Iñaki. ¿Qué pasó? Habla el relámpago negro. ¿Qué pasó el relámpago negro? Primero, qué bueno que ya por fin me puedo comunicar al aire y no a 10 horas contigo. A raíz de eso, que hace poco te hablé para comentarte una vivencia que tuve en diciembre del 84, que se me hizo muy curioso porque también un chavo habló a la estación. Sí. Diciendo que tuvo una vivencia más o menos parecida, que fue, según creo que él dijo, que fue en Oaxaca, no me acuerdo que ahorita exactamente en qué punto. ¿En Huatulco? En Huatulco, exactamente. Y bueno, yo lo que lo tuve fue en Puerto Escondido. Ajá. Yo me encontraba con mi hermana, mi cuñado y dos cuatros suyos. No sabíamos, estábamos en la playa viendo las estrellas. Sí. Y este, en un momento determinado tembló. Sí. Y este, yo sí me saqué de onda porque nunca había sentido un temblor tembidatorio. Todavía no pasaba aquí el temblor de 85. Entonces, sí que también me saqué mucho de onda. Ajá. Y luego de repente en el horizonte se alcanzó a ver una estrella muy grande, de color rojo, que empezó su intensidad a disminuir, ya que dejó de su intensidad, se vio reducida prácticamente al tamaño de las otras estrellas que se encontraban en el firmamento. Sí. Empezó a desplazarse hacia la izquierda. Sí. Pero de una manera así, ascendente en forma de círculo. Ajá. Entonces, fue muy chistoso estar ahí, no sabré cuánto tiempo se habrá, ahora no se estaba moviendo esto. Pero se estaba moviendo de una manera más, entre que muy, muy lenta para haber sido un avión. Sí. Que lo estuviéramos viendo. Y su manera de desplazamiento también era, no podría ser un avión y tampoco podría ser un satélite, porque los satélites cuando pasan por la bovedad celeste pasan muy rápido. Ajá. Con esto que estábamos viendo. Ajá. Terminó de, bueno, esta luz terminó de hacer su movimiento, este, ascendente, hasta formar prácticamente una media circunferencia. Y se paró. Estuvo estático un buen rato y de repente empezó a hacerse más, más pequeña la luz, hasta que desapareció. Todas, bueno, a excepción de mi cuñado que fue, ahora sí que fue, era, es el más escéptico. Ajá. De ahí que, de los que nos encontrábamos en ese entonces. Sí. Este, todos los demás vamos y dijimos, no, pues va a ser un on y una cosa así, pero, es, cuando, así nos quedaron, yo me quedé, yo todavía estaba bastante chavo. Ajá. Entonces, este, con lo que me quedé, pues, pues, lo más seguro que pueda, que, pudo haber sido que, un on, porque, hoy, y luego más con ahorita, con todo lo que tú le has dicho, de, de que primero hay que ser un poco escéptico cuando vemos un objeto de estos. Ajá. En el filmamento. Y, yo ahora sí que, todos los datos que nos has dicho, de que, de que ver si hay, si hay más gente viendo lo mismo que nos, que uno ve. Ajá. Y, hacer comparaciones, este, con otros objetos que uno pueda, de alguna manera, identificarlos. Yo sí me quedé, ya, ya ahorita, ya, en el presente, casi estoy seguro de que sí, fue un ovni, lo que, lo que vi aquella vez. Ajá. Y, más, ahorita, cuando te habló este chavo, que vio lo mismo, una cosa parecida en Huatulco, entonces, yo me quedé, se me hace que hay, hay algo, hay algo por ahí, en, en, por Oaxaca, en, 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 en las costas. Ajá. Que les haya, que les atraiga, o que tengan ahí algo, si están, si nos están, si nos están llegando. Ajá. A, a visitar. Pues, sí. Los, los seres de otro, de otro lado, porque, como una vez también te lo, te lo, te lo, te lo platiqué. Sería, sería muy tonto pensar que, que nosotros estuviéramos solos en, en, en este, en esta galaxia, siendo, un, teniendo como, como solo una estrella de, de segunda. Ajá. Y, digo, en, en, hay, de, ha de ver otros, este, lugares, en este universo que la, la naturaleza se haya desarrollado. Entonces. Entonces, ya está. Donde una manera, si no, igual, da lo mejor, paralela. Sí, paralela a la nuestra. Ajá. Perfecto Bueno, creo que eso era mi inquietud Ok Dos cosas, Espinaki Claro que sí Tengo un libro que a lo mejor te pueda servir Para cuando quieras hacerlo Para lo del descubrimiento de América Bueno Que es cerca de De la caballería, pero trae un capítulo Acerca de vikingos Ah, muy bueno Y trae así, más o menos un mapa De recorridos De navegación que hacían los vikingos Y muestra que ellos llegaron a América Sí, sí, ya está comprobado Totalmente, no hay punto ya De decir que no Sí, sí, ya está comprobado Ah, bueno, pues no sé si Les llegue a servir Claro que sí, muchas gracias Bueno, sí Luego hablaremos de ello Claro que sí, nos echamos un telefonazo Ok, oye, y otra cosa, a ver si Quiero mandarlo Un saludo Claro, adelante A mi mejor amiga de la universidad Ajá Que a lo mejor no se está oyendo Que descubrí Oye, la mañana Que también empezó Ya a oír aquí el programa Bueno Lo enseñé a mami Ok Lo enseñé aquí Muchísimas gracias Gracias a ti Hasta luego Hasta luego Buenas lunas Bye Bye Bueno, ya hablando de saludos También vamos a mandar un saludo A Mónica Que es una personita muy linda Que nos habla y nos saluda Y a las comares Así es como se llaman Pero bueno Pues sí, efectivamente Astronómicamente hablando Sí es un sol de segunda Nuestra estrella Pero vamos No es para quitarle méritos A esa estrella Que es la que nos da la vida Todos los días La verdad Y que sin ella Pues definitivamente No hubiera sido posible La vida en este planeta Y reflexionando un poquito En lo que estábamos platicando Acerca de Superman No es tan descabellada La idea de que De que un sol Ay, Dios mío Es el teléfono del comisionado Como diría Dominique Pero bueno No sería No sería muy descabellado Pensar Que un sistema solar En donde hubiera un sol rojo Como es el sol de Krypton Estuviera Vamos Donde hubiera supuestos seres Que vinieran a este planeta Al entrar en contacto Con nuestro sol Amarillo Por algún tipo De mecanismo De su cuerpo De su organismo Ambientado Ese color rojo Cambiaran sus facultades Sus posibilidades Ya sea para más O ya sea para menos Respondiendo a la pregunta Que nos hacía una persona Que si era posible Ahora descabellada La teoría de Superman Pues esto sigue siendo Ciencia ficción Pero ciencia ficción No muy comprobada Ni muy comprobable Muchos de los grandes científicos Se burlan De hecho los científicos También que escriben Ciencia ficción Porque ya sabemos Que es la forma más cómoda De hacer teoría Se burlan De todos estos superhéroes Hay algunos que si Están bastante Descabellados Y bastante De toda comprobación científica Como por ejemplo Superhéroes que de pronto Por un accidente Cae un rayo En un laboratorio Y les cae el contenido De los botes encima Y adquieren una velocidad Sombrosa como Flash O cosas así Pero quien sabe No tenemos nada comprobado Del hecho de que un ser De un planeta De una estrella roja En el caso en que existan Llega a nuestra tierra Y cambie su estructura molecular Al cambiar de sistema O al cambiar a una estrella De color amarillo Quien sabe que puede hacer Quizá no tanto sacar Rayos caloríferos Por los ojos O tener superaliento O algo así Pero algo debería de cambiar En él Si no es que Además Que la gravedad Del supuesto planeta Krypton Era bastante más grande Que la nuestra Entonces por eso Superman Podía volar Tan alto Quizá en la realidad No tanto volar Pero si podría dar Muy buenos saltos Como por ejemplo Que vemos que hace Nombre Araña por ahí Eso ya es En lo que toca A los superhéroes De los superhéroes Vamos a hablar algún día Algún día vamos a contar La historia de varios superhéroes Porque es muy interesante No solamente Desde el punto de vista Cultural Sino desde el punto de vista Humano Hay unas historias Que mucha gente Las deja de lado Por considerarlas monitos Pero los monitos También tienen su chiste Aunque ustedes no lo crean ¿De dónde tenemos la llamada? De este lado Ok Bueno 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 Sí Buenas noches Hola buenas noches Este Hablé para decirte A ver si No sé si has leído Un libro de JJ Benítez Que se llama Caballo de Troya Sí, cómo no Y hacen una Una máquina del tiempo Sobre la NASA Y es de la NASA La hacen de la NASA, ¿no? La máquina del tiempo Pero retroceden en el tiempo A través de Como hace la rotación de la Tierra Ajá Pero ellos retroceden al revés Ajá Y llegan a la época de Jesucristo Ajá Y iba a hacer este señor Otro libro Acerca de la Del descubrimiento de América Ajá Bueno Esa es una cosa Lo que yo te quería decir Y quería hacerte una pregunta ¿Qué pasó? A ver si no sabías tú Si ¿Tú crees que los objetos Tuvieron algún contacto con los aztecas? Con los aztecas? Sí Híjole, bueno Se dice que tuvieron contacto Con casi todos los pueblos de Mesoamérica Esta es una de las teorías De Fondániken Y toda esta gente Sobre todo con los mayas Y con los incas Allá en el Perú Con los aztecas Según me parece que fue No recuerdo si fue Fondániken O otro Decía que los aztecas Retomaron todas esas tradiciones antiguas De los extraterrestres Pero parece que no tuvieron Un contacto ya Más personal con ellos Los aztecas son mucho más reciente Vamos El surgimiento de los aztecas Ya en el En el lago de Texcoco Es mucho más reciente De lo que De lo que los Las personas que defiendan La teoría de los extraterrestres En el pasado Nuestro pasado De los ovnis en el pasado Dicen que llegaron Los antiguos dioses ¿Sí me entiendes? Sí Pero parece que no tuvieron No tuvieron mucho que ver Según esta gente con ellos Ahora Sería Retar a la historia ¿No? El empezar a lucubrar Que si estuvieron O no estuvieron Los extraterrestres En México Está por ejemplo La famosa historia De Quetzalcóatl La serpiente emplumada Sí En donde Se dice que Quetzalcóatl Parte De Tula Después de haber sido Humillado por La gente de Tula Por los sacerdotes De Tula Parte Con En fuego Parte en una barca O parte en algo así Entonces Y Algunos lo relacionan Esto con la estrella Venus También a Quetzalcóatl Y también algunas personas Llegan incluso A Elucubrar O echar a volar La imaginación Pensando que Quetzalcóatl Venía de alguna parte Por ahí de Venus El antiguo Quetzalcóatl Por ser un hombre Blanco y barbado Después llegaron Los españoles Confirmando Esa profecía De que iba a volver Quetzalcóatl Más bien Hernán Cortés Aprovechó Esa profecía Donde se hablaba De hombres blancos Y barbados Que iban a llegar Del otro lado del mar A regresar A enseñar A los pueblos Eso es Más o menos En resumen Bueno ¿Puedo mandar un saludo? Claro que sí A la chara A la chara Sí Ok Bueno, gracias A ti, hasta luego Bye Ahora del otro lado Bueno ¿Bueno? Sí Sí, Iñaki, buenas lunas Hola, buenas lunas ¿Habrá el hombre lobo? ¿Qué pasó, hombre lobo? Pues mira, aquí te quería hablar Para decirte que En mi programa Hablaste de que Los ovnis Aparte de que venía Una nave nodriza De, no sé De donde vengan Sí Para moverse sobre la tierra Utilizaban, no sé Electromagnetismo Es una de las teorías Este, creo que Esto que Bueno, tengo aquí un libro Que es en inglés Este, que apoya esto Que según esto Los ovnis Este, se paran Sobre centrales eléctricas Y chupan energía Entonces esto también Este, podría significar Que utilizan esa energía También para el electromagnetismo Este, que otra cosa Este, que otra cosa Ah, que también Aquí dice que Cuando Neil Armstrong Y los otros Este, bajaron De la luna Había dos Este Dos ovnis Viéndolos A ver, es que está en inglés Entonces tengo que hacer la traducción Sí, esa es la famosa Mientras el hombre luego lo encuentra Hay una grabación Que muy poca gente ha escuchado De la supuesta El verdadero encuentro Entre Aldrin Collins Y Armstrong En la luna Con seres De otro planeta Y Supuestamente Vieron bases en la luna Y cosas así raras Pero Pero También Supuestamente La historia oficial Los negó ¿Qué pasó ya? Ya este Mira Aquí dice que Un señor que se llama Maurice Chatelain Ajá Que trabaja Bueno, que trabajaba en la NASA Ajá Que fue despedido en 1979 Por hacer este Ciertas este Declaraciones Declaraciones Y Dijo el señor este Que mientras Armstrong estaba allá abajo Este Bueno En la luna Reportando El El avistamiento A Houston Bruce Aldrin Este Lo filmó Desde Desde adentro Del Apolo Sí Y que Y pues que Todo esto Todo esto era Un Era así como Bueno, es top secret Según esto Ajá Y Y ya pues esto Esto de eso Se trata todo ¿No? Ajá Este también te quería decir Que Que eso Yo no estoy muy de acuerdo Así con lo que dicen De que De que Los mayas Y los aztecas Y todo eso Vienen de De razas Este Extraterrestres Porque Creo que sería Echarnos así como Hacernos menos A nosotros mismos Sí Como que nosotros No pudimos hacer O sea Todos los descubrimientos Y las pirámides Y todo eso Sí Como echarle Así tierra ¿No? Claro Y este Ya nomás para acabar Un saludo Al padre Ajá Que seguro me está viendo Ajá Y que si puede Pues que me hable ahorita Bueno Ok Yo creo que ya te escucho Bueno Ok Buenas lunas Buenas lunas Hasta luego Bye Y aquí creo que Tenemos otra llamada ¿No? A ver Bueno ¿Y aquí? Sí, ¿qué tal? Hola, buenas lunas Hola, buenas lunas Gracias, Taro Porque te quería comentar Acerca del OVNI de Atlixco Ah, sí Ese es muy famoso Ya sé que terminaste el programa Porque parece que lo quieras terminar No, ¿por qué? Porque el lunes dijiste Que, bueno Que estamos Ah, lo de los OVNI Bueno Esto Cuando ustedes quieran Los programas se acaban Y empiezan cuando ustedes quieren Eso es definitivo Déjenme decirte Sí Mira, dos cosas Una La experiencia que tuvimos No sé Éramos un grupo De amigos Que tuvimos Éramos nosotros Más o menos ocho Y es amigos Ajá Esto es en un monte Ajá Es un monte y una casita Y bueno Resulta que Supuestamente El OVNI Se aparece A determinadas horas Quién sabe qué hora era No recuerdo la hora Sí Pero bueno Lo que pasa es esto Al horizonte Ves una luz Vimos una luz Como aparece Ajá Se va para alelo al horizonte Ajá Después llega un punto Y se viene hacia nosotros Ajá Éramos ya para entonces Para cuando venía Este OVNI Éramos No sé Unas 30 personas Ajá Cuando menos Pero bueno Nadie Nadie tuvo la curiosidad De ir a ver a la pantalla La cámara Y bueno No sé por qué Prende unas luces Te digo No era cualquier objeto Así conocido O bueno Que yo conozca Sí Entonces Bueno Textual era un OVNI Ajá Ahora Lo que también todos Consigimos que sea Extraterrestre o no Bueno Quién sabe Si estaría por probar Ajá Pero bueno Entonces Esa es una Una cosa Que te voy a platicar Ajá La otra es Bueno Si es cierto Tanto se ha dicho Tanto se ha escrito Tanto se ha visto Acerca de esto ¿Por qué no nos comentas Un poco más Acerca de él? Porque bueno Entonces ¿Qué es lo que Está pasando? Si realmente Existe o no existe Se ve o no se ve Si hay silencio Por parte de las desgraciadas O no ¿Qué es lo que se está pasando? El caso es que mucha gente Como tú Lo ha visto De hecho Hay cientos y cientos Cientos de personas Que Que incluso Han ido a Atlixco A ver si Le sale el OVNI Por ahí De hecho sale Se cuenta que sale Muy frecuentemente Y que no solamente es uno Sino que es una flota Y no solamente En Atlixco Sino hay un lugar también En Puebla Que se llama Tetela de Ocampo Si me lo recuerdo Donde hay un monte Que le llaman El Monte de la Bruja Y a cierta hora De la noche Se empiezan a ver luces Por arriba del monte Que van dando la vuelta La gente del pueblo Cree por las leyendas Que se trata De las brujas Que están dando vuelta Por el monte Pero es una luz También muy extraña Todo el estado de Puebla También es medio Enigmático En cuestión de Objetos dorados No identificados Que por qué No se está haciendo nada No se está estudiando Pues porque no es Algo de todos los días No es algo Que represente Un peligro En que bueno Que hay algo Que está volando Sobre esa ciudad Si como no Definitivamente Hay algo extraño Sobre todo En todo el estado De Puebla En general En Atlixco Y en del lado del campo Hay cosas muy extrañas Hay algo Que está volando Y casi todas las noches Hace un vuelo Por ahí Mucha gente lo ha visto Y te repito Mucha gente Los fines de semana Ya lo toman Como vacaciones O como divertimento Ir a Atlixco A ver si se encuentra El OVNI Se está convirtiendo Atlixco En una especie El OVNI de Atlixco En una especie De atracción turística Como por ejemplo El burro cervecero De la Roqueta No se me ocurre Otro ejemplo Pero pues vamos a ver El OVNI de Atlixco Ya Pero bueno Eso es todo Que te quede comentar Ok Ok Hasta luego Buenas lunes Gracias Buenas lunes Hasta luego Si esto Esto del OVNI de Atlixco Es muy importante Los estados Más importantes Sufológicamente Hablando En la República Mexicana Se han visto OVNIs En casi toda la República Pero lo que es Puebla Lo que es El estado de Hidalgo Todos los llanos de Apan Y todo eso Lo que es El estado de México También en parte Sobre la ciudad de México Se han visto varias veces Algunas partes del norte Como por ejemplo Chihuahua y Durango El estado Sobre todo Las costas de Guerrero Y Oaxaca El estado de Yucatán Que será el estado De Chiapas También Toda esa zona Del sureste También es Es bastante recurrida Por gente Que afirma Y asegura Haber visto Latidos voladores No identificados Y las carreteras Hay una No recuerdo Como se llama Esta recta Una recta Muy larga Que está Yendo hacia San Luis Potosí No me acuerdo Que sonido Tiene ese teléfono Vamos a ponerle Un silenciador Porque está terrible Es una recta Muy larga Que se encuentra Camino a San Luis Potosí Pero no recuerdo No recuerdo Como se llama Es donde venden animales Salvajes Que por cierto Es algo que se hay que señalar Ahí se está haciendo Una depredación increíble De todo lo que es La fauna tan rica De San Luis Potosí Se está acabando Por completo Gracias a esta gente Que sobrevive Vendiendo animalitos Salvajes A los turistas Que van pasando Por esa recta Y de pronto Los ven Enjaulados Se paran Los compran Y a los tres días Se les muere Obviamente Pero bueno No estamos hablando De ecología En este momento Por ahí Hay muchos cuentos Muchos relatos De automovilistas Y de traileros No solamente de fantasmas Cuando hablamos de fantasmas También vamos a ver eso Sino de apariciones De humanoides Y de objetos voladores No identificados Vamos con otra llamada Por favor Bueno Bueno ¿Sí? ¿Sí? Hablo Guillermo Domínguez ¿Qué pasó Guillermo? Ay, bueno Está aquí entrevistada Bueno, mira Este Yo apenas Tiene unos días Que vi La película De los simios ¿Cuál? La letra de los simios Ah, la letra de los simios Sí Y la verdad que Muy interesante ¿No? Yo en esa película He visto cuando Estaba muy chico Ajá Y pues no sabía Ni de qué se trataba Yo solo recordaba Pues los simios ¿No? Ajá Pero Viendo la trama De esa película Es este Pues es ciencia ficción Pero pienso que Es que está muy Sustentada ¿No? Es una teoría Muy interesante Ajá Ponen ahí Supuestamente El aparato Del que viajan ellos No era Era un aparato Convencional Para ese tiempo Sí Sí Pero al salir Bueno Esa duda La dejan ¿No? Sí Entran como En otra dimensión O viajan En otra velocidad El chiste Es que Viajan En Años Y se adelantan Al Al tiempo Ajá Porque Supuestamente Me parece que El viaje era De año y medio Ajá Y viajan Como dos mil años Algo así Sí Cuanto más Cuanto más Te acerques A la velocidad De la luz El tiempo Para ti Va a pasar Más Más Despacio Mientras que En la tierra Va a pasar Más rápido Exacto ¿Se me entiende? Sí Sí Y Y Bueno Que se ha ido Un resultado Y también Nos dan Como lección Ecológica Ajá Y para su tiempo Que esta película Fue hace Unos 20 años Fue como de los 68 me parece ¿No? Por ahí No 60 Y ¿Qué hora sí? Yo creo que fue 70 60 69 ¿No? Por ahí ¿No? Me acuerdo que Fue recién Recién separados Los Beatles Entonces yo creo que fue 70 por ahí Más o menos 70 71 Pero Fabulosa ¿No? La película ¿Sí te gusta? Sí ¿Cómo no? Es una Una historia Ciencia ficción Creo que a todos Los que la vimos De pequeños Nos impactó Sobre todo el final En el final De pronto aparece Charlton Heston Huyendo a caballo Por una playa Y ahí es donde Él se da cuenta Que no llegó A ningún planeta Sino que llegó A la tierra En el futuro Eso no te lo explican Eso es el Hasta el final Es sorpresivo ¿No? Porque se encuentra La mitad De la estatua De la libertad Hundida En la arena Y ahí es donde Él comienza a gritar Y comienza a llorar Ese es el final De la primera película Del planeta de los simios Sí Es impactante La relacionaba Con el final De Superman Bueno Una película De Superman Vi varias En una Él agarra Y creo que Se le muere Su querida Algo así Y para regresar Al tiempo Que no se muera Le da Vuelta Al planeta Y regresa Al tiempo Entonces Yo aquí Le comentaba A mi papá Le digo Bueno Ahí lo que Bien pudo haber Pasado Es que La nave Giraba ¿No? No sé Alrededor del planeta Bueno Eso ya es Fantaseando ¿No? Porque La verdad es que Si la nave Sale de la Tierra Pues es Muy poca la probabilidad Que vuelva a llegar A la Tierra Haciendo el universo Tan Tan grande Que ellos No sabían bien Ya a dónde iban Sí Parece que agarran Una especie De tormenta espacial O algo No está muy bien Explicado eso Pero ellos Llegan a un planeta Que creen Que es un Que es un planeta Aparte En otro sistema solar Entonces Al final Es cuando ellos Se dan cuenta Que Que es la Tierra Que es la Tierra Pero Pero cientos de años Después Después de la Guerra nuclear Ajá Sí Como que Entra en otra dimensión ¿No? Pues puede ser Puede ser que Lo que te digo Se acerca a su velocidad La velocidad de la luz Y entonces Para ellos Ellos casi no envejecen Mientras que En la Tierra Pasaron muchos años Es la famosa teoría De los gemelos Tú tienes un gemelo Tuyo Aquí en la Tierra Y tú te vas En una nave En una velocidad Cercana a la luz Durante algún tiempo Cuando regresas Tu Tu gemelo Ya tiene No sé Igual ¿Tú cuántos años Tienes ahorita? ¿Veinte? O así Veintiuno Bueno, veintiuno Tu gemelo va a tener Igual sesenta años ¿No? Mientras tú vas a regresar De veintiuno ¿Sí me entiendes? Sí Para ti pasaron Quizá un par de meses Gracias Ángel Y mientras que Para tu gemelo Pues pasaron Decenas de años O igual ya no lo encuentras Pero Por aquí lo curioso Es que No hay hasta el momento Una nave Que fuera a viajar A la velocidad de la luz Y es ahí Como que la nave Viajó Como la luz Ajá Exacto Bueno Eso No me acuerdo de eso Porque la había hace muchos años Pero parece que hubo ahí Una especie de cambio De cambio de De tiempo Por la teoría de la relatividad Algo extraño O igual Algo raro ¿No? Como un fenómeno Algo así Ajá Un fenómeno extraño Algo sucedió Creo que ellos entran En estado de De criogenia Me parece Sí Me parece que se congelan Algo por el estilo Ahorita ya me estoy acordando Sí Se meten unas cámaras Se meten unas cámaras Porque hay un detalle Donde Cuando despiertan Despiertan Todos Salvo uno Al cual le falló La cámara de criogenia Y le abren Y está hecho Un cadáver Completamente Sí No Que es fabulosa La película La nada Les he hablado Para comentarte De eso De los ánimos Pues También son algo Esépticos Porque Nunca se ha comprobado Nada Yo he leído Incluso Tengo un libro De este Bueno Hay muchos De los ánimos Pero Uno que me llamó La atención Es uno De Rius Como parece que se llama El Manuel Perfecto ateo Y nos pone Y nos pone Y nos pone muchas teorías Porque él dice que es Dios Para nada No cree en Dios Para nada Y nos da muchas teorías Para comprobar esto Según él Pero también menciona el paso A los ovnis Se mete Porque Jesús Según eso fue Pertenece a la tribu Gnóstica Ajá Entonces ahí se meten rollos Y ahí habla de las ovnis Y la verdad Está muy interesante Lo que narra ahí Ajá Pero Inclusive ahí Narra creo que Por Asia Una tribu de Gente muy chaparra Sí En cabezona Que esta tribu existe Y que Por ahí se encontraron Restos de De naves Este Se presume que son de naves Son restos este ¿Cómo se les llama? Radiactivos Ajá Y Pues dice que Esa tribu hasta la fecha Existe Y es totalmente Analfabeta Ajá Y se piensa que son Descendientes de ovnis Que caían hace Muchísimo tiempo Y que Viven separados De la civilización Pues es probable Y hay muchas teorías Pero Se inclina él más A favor de ovnis Ajá Que de Jesucristo Y todas esas cosas Ok Perfecto Bueno, hasta luego Y ya por último Ajá Ay Este no es el programa Pero Tengo que te hacer Entre las llamadas Sí De ahí Si los ves O si oyes Y hacerlos Que podamos El programa de robo en español Ajá Que nunca Pasan casi Robo de Argentina Casi pasan Puro de español Y pues ¿Qué onda? O sea Yo pienso que el robo de la gente Es mucho mejor ¿No? Bueno 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 Nada más Es todo Vamos a decirle A los responsables Ajá Vamos a pasar Gracias Gracias a ti Hasta luego Hasta luego Bueno Yo lo que sí les quiero recomendar Es que No se van a ir con la finta De Uno u otro libro No vayan a leer un libro Vayan a creer que es la La verdad Desnuda Sino que La bibliografía de ovnis Es amplísima Es increíble Y aquí utilizamos Simplemente Una pequeñísima parte De lo que es toda esa bibliografía Entonces Si ustedes van No sé A tomar un café a Sambon Si de pronto se encuentra un libro de ovnis No van a creer que es Como diríamos Cotidianamente La neta Sino que lean Cuantos más libros de ovnis Encuentren Y de todas las Si quieren saber de ovnis Si les interesa el tema Cuantos más Mejor Y de distintas editoriales Y de distintos autores Para que no se vayan a ir Con un autor En En lo Simplemente en lo personal Y van a creer que un autor Dice la verdad Completa Después Pueden ir cotejando información Con otros autores Que Dicen lo mismo O igual cambia Algo Entonces por ejemplo Si ustedes Ustedes pueden leer De chile de dulce Y de cacahuate Y si En los tres encuentran Las Como pasa en los evangelios Ustedes encuentran Cosas sinópticas O sea que es la misma opinión O que dicen Casi casi lo mismo Con otras palabras Entonces puede ser Que haya algo de razón O haya algo de factibilidad En el dato Que están leyendo Cuando no Es cuando Uno entra En una terrible confusión En este respecto Porque se lee Uno que dice una cosa Otro que dice otra Y otro que dice otra Completamente distinta Entonces así como que nos confunde Pero lo bueno es leer de todo Para tener quizá Un concepto más amplio Y una opinión Un poquito más centrada La opinión La opinión En el último de los casos Después de haber leído Es la que ustedes se formen No la que el autor Les quiera a ustedes formar Un autor Que trata de convencerlos A la fuerza De que algo es cierto Sobre todo Hablando de estos temas No es un autor confiable Simplemente Un buen autor Un autor confiable Es una persona Que les presenta los hechos Tal y como él Los ve O los cree Pero no Los obliga O no trata a decirles Que lo que él está diciendo Es la verdad Vamos con otra Bueno Sí, bueno Hola Hola David ¿Perdón? Hola Hola David ¿Qué pasó David? ¿Cómo estás? Bien, mira Quería yo aquí Mencionarte algo Algo interesante Que dice En pedazos de una revista Que dice Según un señor Que se llama John John H. Amjot Ajá En un libro Que escribe Menciona que Los extraterrestres Este No creen en la muerte Ajá Para ellos no existe El bien del mal Ajá Según por qué Él ha tenido Contacto con ellos Y dice que La creación La evolución Y la reencarnación Son procesos válidos Que funcionan En el universo Ajá Y que nosotros Bueno, según Nosotros los extraterrestres No estamos aquí Para controlarlos O gobernarlos Sino para guiarlos Ajá La tierra La tierra va a sufrir Pronto Cambios tremendos Y cataclísmicos Ajá Cuando se produzcan Menos de Uno por mil De la población Actual Y seguirá Con vida O sea Ajá Realmente aquí lo que Te explica Bueno Yo no creo en los hombres Ajá O Al menos porque No los he visto No siento Pero bueno Que también tenemos Aquí en la tierra Nosotros pues Hombres tan Que se han dedicado Toda su vida Completamente Al estudio A la música O Hombres que Pues no sé Que Que vale la pena Recordarlos Ajá Y realmente no No tanto como Para perder el tiempo Estar O estar pensando En ovnis O sea No digo que sea Malo Porque cada quien Tiene puntos de vista Diferentes Claro Pero Pero pues Pues es bueno También eso Y este Y También los ovnis Según Este Porque yo Pues he platicado Con personas que Bueno Con un Un amigo Que trabajaba En un observatorio Yo platicé con él Y este Y hemos hablado De esto bastantes veces Ajá Y me dice que hay algo Que la mayoría de la gente Confunde con que son ovnis O sea Sí Sí Los falsos ovnis Ajá Los falsos soles Sí Que son este Pues más o menos Un fenómeno luminoso Que consiste en Una aparición Simultánea De varias imágenes Refractadas En las nubes O sea Refractadas Ajá Y pues Nada más Todo Pero Eso es lo que Yo quiero decir Que tenemos hombres Tan Por decir Tan maravillosos Aquí en la tierra Como para pensar En Hombres que vienen O personas No hombres O no sé Lo que sea A darnos mensajes Como dice aquí Este señor A tratar de controlarnos O guiarnos Claro Porque Porque Pues Cada quien Tiene su propósito Aunque Algunos Estamos demasiado Desviados O algunos Estamos dañados Ajá Sabemos También lo que hacemos Ok Ok ¿Cómo te llamas David? Gracias David Hasta luego Pues David acaba de Dar un punto de vista Acaba de poner el dedo En una de las llagas Esto es que Efectivamente Hay tantas personas Positivas En este mundo Como son Verdaderos artistas O verdaderos deportistas O verdaderos científicos O verdaderos filósofos O verdaderos hombres De su tiempo Que están haciendo cosas De la humanidad Como para que nosotros Nos estemos preocupando Por gente Que pueda venir De otros planetas Claro que el hecho De pensar en esa posibilidad De que haya gente Que venga de otros planetas Es una novedad Y a los seres humanos Nos gustan las novedades Nos gusta lo nuevo Nos gusta lo extraño Nos gusta lo que Se puede esconder Al otro lado de la esquina Es parte de nuestra Innata curiosidad Y Y si Tiene razón Efectivamente Durante el día Tenemos Suficientes problemas Como empezar a estar pensando Hay gente que lo dedica Toda su vida Pero son los menos Como para estar pensando En la existencia De platillos voladores Que vengan de otras galaxias O de seres que vengan Con una u otra intención Esto Por El estrés Del que estamos acostumbrados Que si tenemos problemas Por aquí Tenemos problemas por allá Tenemos que ir a la oficina De la oficina Tenemos que ir a comer Que si tenemos que ir a ver A la novia Que si tenemos que Dar la quincena Etcétera Etcétera Por eso Por ejemplo Este programa Es una especie De ejercicio Mental O Una especie De descanso Porque en la noche Es cuando Más podemos elucubrar Bien dicen que Los problemas Hay que dejarlos en la oficina Hay que dejarlos en la casa Y después hay que ocuparnos En otro tipo de cosas Y creo que Un ratito Estar pensando en estas cosas Que no suceden Todos los días O de los cuales No se hablan Todos los días Pero que están presentes Es un pequeño relax Es un pequeño alto En el camino De todo nuestro Todo nuestro estrés Y todos nuestros problemas Cotidianos Entonces hasta que Hasta que ustedes digan Este programa va a seguir Acompañándolos Lunes y miércoles Vamos con otra llamada Mi querido Bueno Buenas noches Hola que tal Iba siguiendo con un Que nunca lo vio Siempre estuvo nublado Ah si Que iba por patriotismo Y no se que tantas cosas No Si O sea son experiencias Que yo pienso Que uno mismo Se forma en la mente No Yo tengo una experiencia De hace 26 años Aproximadamente Yo vivía Ahí por donde está La cineteca Estaba con una persona Que le llevaba a mi madre De hacer el que hacer De la casa Y pasó una nave No se si era avión Yo tenía muy pocos años Tenía 8 años Era una nave De color plomo Y se le dían Muchas ventanitas Y la muchacha Se incorrezó Y no se que Tantas cosas hizo Y es algo Que se me quedó Muy grabado Pero nunca me siguieron Ni mucho menos ¿No? ¿Cuántos años tenías? 8 años Más o menos Si Este Ahora Decías algo De los traileros Ajá Verás Este es un medio Que está Pues muy viciado ¿No? En muchos aspectos Ajá De hecho para manejar Se toman muchas cosas Y para aguantar Los viajes tan largos Y todo el Quien sabe que le vaya A ocasionar Todo esto que toma ¿No? Sí Estoy de acuerdo Con la persona Que te habló Hace un rato La anterior llamada Ajá Que hay que descubrir Por ejemplo Entre la gente Que te escucha Hay mucha gente joven Sí Que Que pues puede haber Muy buenos lectores Pero también aquí En este mundo Hay muy buenos Y mejores escritores ¿Por qué no Desnudar No sé Las obras De estas gentes Y Cuestionar a la gente ¿Por qué no le gusta leer? No sé Otro tipo de programas De hecho yo Yo te escucho Porque me interesa mucho Lo que dices Y cómo lo expresas Y cómo lo expones ¿No? Ajá ¿Cómo puede almacenar Tanta energía Para viajar De otro universo De una estrella Tan lejana Sí ¿Verdad? Para venir aquí Y de repente Dejar sin luz A Nueva York O irse a parar A la torre aquella Que está diciendo Este cuate Por el poniente De la ciudad Ah, sí Y llegan Y se posan Ahí en una torre Y toman energía Ajá No creo que haya estaciones De energía Como gasolineras Aquí en el distrito Sí, no, imagínate Imagínate Una torre de energía Para satisfacer La demanda De una nave Sí Que haga ese tipo De travesías Sí, entonces O sea, se me hace Un poco ilógico ¿No? O a lo mejor Están utilizando La energía cuántica Del programa Del chavo este Que viaja por todos lados Arreglando también Problemas como Los del Túnel del tiempo ¿No? Sí No sé Ese es un punto de vista Ajá No sé Muy humilde Pero muy particular No, sí Es muy interesante Es muy interesante Pues es parte De la duda De los escépticos Y de hecho Pues es una Es una duda humana Y están perfectamente bien ¿No? Es la defensa A lo que sea Antinatural A lo que estamos Acostumbrados a ver Sí Y a lo que estamos Acostumbrados a estudiar La ciencia formal Nos dice que Este tipo de cosas Pues a todo punto Son imposibles Que una nave Se traslade Con qué energía Hay una teoría De una nave Recogedora de hidrógeno Que tendría una autonomía Infinita Porque va recogiendo El hidrógeno De la galaxia De hecho Ya hay mapas Y planos Acerca de esta nave Y su construcción Puede salir No sé En el 2020 O una cosa así Pero Imagínate un vuelo Esas naves Son demasiado rápidas Pero no Pero no llegan El día de mañana De aquí A la siguiente Sistema solar Sí Se tardarían años Entonces son gente Que tiene una longevidad Enorme No déjate años Siglos Siglos O sea Imagínate la longevidad Que debe de tener Una persona De este tipo Ajá O sea Si se puede pensar Por ejemplo En No sé A lo mejor Si pueden viajar Ajá Y la forma Que le ve la gente De brazos largos De cerebro grande O sea De cabeza grande Y Y extremidades Totalmente deformes O sea Eso De hecho Nos va a ocurrir A nosotros Sí Va a ser parte De la bolsa Y nosotros Tenemos errores genéticos Por ejemplo Los dedos de los pies No nos sirven para nada Ajá Y va a llegar el tiempo En que nos van a desaparecer Y la automatización De todas las cosas Que nosotros estamos llegando Ajá Nos va a llegar a deformar Al grado De que vamos a tener Esa imagen Posiblemente Ajá No sé La degeneración De la atmósfera Y todo eso Nos va a hacer pálidos Sin cabello Ajá Nuestros dedos Se van a alargar Nuestros brazos También Porque vamos a estar sentaditos Con el control remoto Para manejar todo Ajá Todo computarizado Y demás No O sea Todos íbamos a llegar A tener esa degeneración Ajá Pero No sé Yo pienso que no No hay gente Que nos ha visitado De otros lugares Ajá O sea Son Como dices Este chavo Que te acabo de hablar Son efectos Que se reflejan No sé En las nubes La luz No sé Tantas cosas que pueden ser Ajá Te digo La NASA No tengo idea Si en ese tiempo Hace 26 años Ya la NASA Estaba haciendo vuelos De Alrededor de la tierra No sé Algo así Y se salió de ruta Y pasó por ahí Por donde yo vivía Pero yo le doy Esa justificación Esa explicación Ajá Ok Ahora si nos vamos Por otro lado Hablamos de los mayas De los incas Pues entonces Hay que ver Teotihuacan Porque también Tú lo ves desde arriba De la pirámide del sol Y parece una pista de aterrizaje Y puede parecer Una pista de aterrizaje Hay cosas muy interesantes Teotihuacan Por ejemplo Cada pirámide Y cada construcción Teotihuacan Tiene la distancia exacta A escala De cada planeta Al sistema solar Entonces Pero ya son conocimientos Astrológicos Ajá Sí pero Ahí está ¿De dónde vienen Los conocimientos astrológicos? Es lo que le da pie A toda esta gente Para pensar Que fue obra De los extraterrestres Quitándole un poquito El mérito Que pudieran tener Nuestros ancestros Pues es que Eran gente estudiosa Ajá Efectivamente Gente estudiosa Ajá Bueno Iñaki Eso es todo Te felicito por tu programa Y pues todo el día Oigo y escucho Siento uno Y ojalá y sigan igual Muchas gracias Más música en español Perfecto Iñaki hasta luego Hasta luego Muchas gracias Igualmente Bye Pues sí es probable Como hay escépticos Hay gente que cree Que daría su vida Por probar Que existen seres De otros planetas Que cómo vienen O cómo se transportan Eso sí permanece todavía En un completo misterio Si es posible Si es posible que utilicen Hoyos espaciales Hoyos negros Combas Quién sabe Hay infinidad de teorías Que tratan de explicar esto Hasta la fecha No hay nada todavía probado Sin embargo Yo le digo A las personas Que están realmente Convencidas Y de corazón De que existen Personas en otros planetas Y que nos vienen a visitar Pues que no desmayen Pero tampoco Se apasionen en el tema Y que tratan de convencer A todo el mundo De la realidad Sino que lo estudien Y que lo traten de ver De una forma muy objetiva Si el tiempo da la razón De que existen Van a tener razón Y si no Pues es de sabios Cambiar de opinión Eso es definitivo Tenemos una llamada Por aquí Ok Bueno ¿Bueno? ¿Sí? Sí, Iñaki Habrá otra vez El hombre lobo ¿Qué pasó, hombre lobo? Oye, este, mira La persona que acaba de hablar Dijo que los dedos De los pies No sirven para nada Ajá Este, hasta donde yo sé Está muy comprobado Que si te falta un dedo Del pie Pierdes mucho equilibrio Bueno, Marilyn Monroe Tenía un dedo extra Y caminaba muy raro Pero, sí Eso es en serio Nada más que No nos sirven Yo creo que él se refería Que no nos sirven Para aferrar cosas ¿Sí me entiendes? Ah, ok Es un remanente De lo que usaban Nuestros antepasados Arborícolas, ¿no? Claro Para estar ahí Entonces quizá algún día Por la automatización Es lo que Creo que es lo que Él se refería Esto Vamos a perderlos Ah, ok Bueno, doctor Oye ¿Qué pasó? Y una pregunta ¿Para cuándo se va el programa Fantasmas? Fantasmas Yo creo que En un par de programas más A ver si ya Podemos terminar En unos dos o tres Programas ovnis Y ya vamos a continuar Con algo más Ok Hasta luego 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 Bueno, ese fue Ese fue el hombre lobo Respecto a esa evolución La cual nos estaban hablando Sí, se han hecho estudios referentes a esto Si nosotros evolucionamos De un pariente Arborícola ¿Qué pasó, Poli? ¿Ya viene por mí? ¿Va nadie va arrestado? Bueno Si venimos de 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 los Primates De nuestros primos Bueno, primate no quiere ser primo Quiere ser el primero No se vayan a confundir A ver, Poli Gracias ¿Qué? ¿Qué pasó? Quiero hablar contigo Se acaba Bueno Este, ahorita terminamos Y bajo Sí, gracias Bueno Para que vean que este programa Es completamente en vivo Pero bueno Eh, hemos estado evolucionando Hemos estado perdiendo pelo Eh, de alguna rama Algún día vamos a platicar La historia de la evolución Y sobre todo Los estudios que hizo Richard Leake Y el resto de la familia Leake Que son los Eh, paleoantropólogos Más famosos Del siglo XX Sobre como hemos ido perdiendo facultades Nuestra dentadura Se convirtió de De Pues que será Furguívora A omnívora Ahora ya podemos comer Casi casi de todo Aunque también dicen que Que nosotros deberíamos ser De hecho herbívoros No carnívoros Que eso es un error muy grande Pero que nuestro organismo Ya está Más o menos adaptado No completamente Dicen que la La verdadera dieta del ser humano Es la herbívora Pero no solamente en esos En esos problemas Entonces fuimos Nos fueron creciendo Los dedos de las manos Fuimos Perfeccionándonos En muchas disciplinas Eh Ahora No tenemos una disciplina específica Sino que aprendimos A dominar varias Eh Y el futuro Según estas personas Es que Al ya no necesitar Muchos los pies Para caminar Porque vamos a tener máquinas Que nos llevan a todos lados Vamos a ir perdiendo Los dedos de los pies Nuestros Eh Dedos de las manos Van a También Vamos a empezar a perder Nos van a quedar Como tres aproximadamente Que únicamente Nos van a servir Para agarrar cosas pequeñas Y para apretar botones Y si ustedes han visto Algunas Eh Cuentos O algunas películas Extraterrestres En donde nada más Tienen tres dedos Pues más o menos Se basa en la misma teoría Nuestros Oídos se van a hacer Más pequeños Nuestros ojos Más grandes Y nuestra cabeza También más grande Según el desarrollo Que vaya a tener el cerebro Nuestra boca Se va a ir haciendo Más pequeña Vamos a ir perdiendo dientes Hasta perderlos por completo Porque nuestra alimentación Va a ser basada En jugos Y en cosas así Ya muy elaboradas Esto depende De cómo vaya La evolución Si la evolución técnica Sigue su marcha Hasta el punto En que todos los seres humanos Podamos gozar De los mismos beneficios Si no Si sigue esta desigualdad Social y económica Que priva En este planeta Ya casi casi A finales del siglo XX Es que es una verdadera vergüenza Va a seguir existiendo El ser humano Tal y como lo conocemos Con cambios Muy imperceptibles En ese sentido Mientras que otros También van a ir evolucionando Las personas Que han estado acostumbradas A este tipo de bienes Y servicios Y que sus descendientes Sigan estando acostumbrados A este tipo de bienes Y servicios Eso de la evolución Pues nada más Es pura teoría Quien sabe Cómo vaya a ser Si puede ser O de regreso Como le sucedió Quizá a las ballenas Y los delfines Que hay quienes opinan Y hay quienes piensan Que estos animales Alguna vez Al estar En la tierra Iban por el mismo camino Por el que fuimos nosotros A convertirse en seres bípedos O sea Que caminan en dos pies Y en tener una inteligencia Superior Pero por alguna razón Tuvieron que regresar al mar Y le salieron Por evolución Aletas Y su cerebro Se quedó ahí Sin embargo Eso No le quita inteligencia Al delfín Y a la ballena Y a la orca Que dicen que son De los más inteligentes En este planeta Junto con el hombre Como un ser Pensante Que eso sí está Comprobadísimo Vámonos con otra llamada Que tenemos Por Acá Bueno No Sí Sí Buenas lunas Hola buenas lunas Este Quiero opinar sobre el tema ¿Qué pasó? ¿Cómo te llamas? Eh Pepe Ok Me sucedió algo así Pero este Yo tenía Más o menos Cinco años Ajá Cuando este Un día se fue la luz Y Mi hermana se quedó dormida Nos fuimos este Con un señor que conocíamos Porque Era Vivíamos en una vecindad Ajá Y Después me mandaron A despertar a mi hermana Sí Este Después este Vi algo luminoso Ajá Me llamó mucho la atención Sí Y lo vi Entonces este Me habló Ajá Con dos de niños ¿Quién te habló? ¿Lo luminoso? Sí Ajá Así este ¿Y qué? ¿No tenía? ¿Qué forma tenía? No la vi así Nada más Se veía una luz luminosa Ajá Y me habló Estaba conmigo mi hermano Y este Y Y Y después La vi a mi mamá Estaba conmigo mi mamá Sí Y No me creyeron Fuera Y ya no había nada Ajá Y Y después este Y esto fue como En ese año Ajá En mayo En mayo Fue este Una noche Que vine a la escuela Ajá Alcancé a voltear hacia la luna Y vi algo que salió este A gran velocidad Ajá Después este Se quedó este Suspendido Ajá Y este Y después desapareció Fue este Algo rápido Así como De 10 segundos O sea que primero Tuviste la experiencia De ver esa luz Que hablaba Y después viste Esa nave espacial O sea cosa rara Sí Ajá Y que No te acuerdas Que era lo que te decía La luz Sí me dijo este Me dijo Ven vamos a jugar Un rato Ah caray Y se me hizo extraño A mi Ajá Pero yo como era niño Este Le dije No Pues es que Mamá se enoja Y le dije Yo se lo dije A mi mamá Vino Hasta el señor Vino con nosotros Pero ya no vimos nada Ajá Estaba conmigo Mi abuelo Estaba más chico Ajá Tenía como 3 años Ajá Me dijo No Pues estabas alucinando Sí Pero Así que Hasta una vez No creo Sí Sí Eso sí Pero pues La experiencia Nadie te la quita ¿No? Sí Ajá Ok Y ¿Y qué pasó? Y este No sé si hayas Leído El El número Monográfico De más allá Ah De OVNIS De OVNIS No, no lo he leído No Que dice El docio Más completo De la historia Ajá Sí Ajá Lo hizo Parte Ajá Y viene muy completo Sí Ah, pues vamos a Vamos a tratar de conseguirlo Sí También el de Espacio y Tiempo Ajá Que es Son Revistas Muy buenas Que Que México Las sacan Ajá Es lo malo Ajá Que Mejor los mexicanos Se interesan en otras cosas Que En tratar temas Sobre ellos Ese tipo Ajá Sí Bueno Ok Quisiera mandar un saludo A mi Hermano y a mi mamá Que me están escuchando Ok Ya lo mandaste Sí Gracias Gracias a ti ¿Cómo te llamas? José Gracias José Hasta luego Hasta luego Bye Bueno Bueno Eso fue José Y creo que ya Nos ganó un poquito El tiempo Ya va a empezar El Sonorock Nueve La retransmisión Para terminar Vamos a leer Uno de los casos Mejor documentados Es uno de los casos Históricos Y favoritos De los ufólogos Esto aparece En todos los libros Serios De ufología Y Yo lo estoy leyendo De la enciclopedia De los monstruos De Daniel Cohen Porque es El único libro En donde viene Bastante resumido Y viene muy bien explicado Es una historia Un poquito larga De hecho hay una película Que ustedes pueden sacar De cualquier centro video Creo que se llama La historia De Barney Hill Betty Barney Hill O no me acuerdo Muy bien el título Pero bueno Ustedes pueden leer En la parte de atrás Donde viene la explicación De la película Y si leen Barney y Betty Hill Es eso Entonces ahí viene Bastante bien actuada Y bastante bien representada La experiencia Del matrimonio Hill Que era un matrimonio Muy simpático Compuesto por una mujer blanca Y un hombre negro La película es Repito Muy buena Y viene la historia Del matrimonio Hill Entonces les voy a leer Esto que está Muy resumidito Porque en los demás libros Viene bastante largo Y nos tomaría Un poquito de tiempo De leerlo Y esto le repito Viene en el libro Enciclopedia de los monstruos De Daniel Cohen Editorial de la división Que la editorial de la división No es A mucha gente No le gusta Porque aparecen Muchos De los famosos Best sellers Pero para este tipo De temas Está bastante bueno Y sobre todo Este libro Que está Está muy completo De aquí hemos leído Algo acerca De los Hombres Lobo Y de algunos Monstruos del mar O supuestos Monstruos del mar Lo que hace Daniel Cohen Es recopilar todas las historias No le mete su cosecha Y simplemente expone Lo que ha oído O ha leído por ahí Y dice así La noche del 19 de septiembre De 1961 Betty Betty, perdón Y Barney Hill Un matrimonio De Portsmouth New Hampshire Volvía a casa De unas vacaciones Pasadas en Canadá Su camino Los llevó Por una carretera Desierta En las montañas Blancas De New Hampshire Aproximadamente A las 10 de la noche Descubrieron Un objeto luminoso En el cielo Y a Barney Se le ocurrió Que era un ovni Que parecía Estar siguiendo al coche Se detuvo Varias veces Para contemplar el objeto A través de sus binoculares Al reanudar la marcha Continuó siguiendo el coche Lo cual Lo preocupó Más o menos A las 12 de la noche Barney nuevamente Detuvo el coche La luz parecía Haberse acercado Y alcanzó a distinguir Una nave Una especie de avión Sin alas Detrás de ella La cosa parecía Estar a punto de aterrizar Y esa idea Aterrorizó por completo Barney Se subió rápidamente Al coche Y arrancó Unas dos horas más tarde Barney vio Un letrero ubicado Según sus cálculos A unos 55 kilómetros Del último lugar Donde había detenido el coche Ni él Ni Betty Recordaban claramente Lo sucedido Durante las dos horas anteriores Después de muchas semanas De luchar contra dolores De cabeza Y pesadillas El matrimonio Hill Acudió a un psiquiatra Y se sometió A una serie De sesiones hipnóticas Bajo hipnosis Los Hill hablaron De cómo los detuvieron En la carretera A los ocupantes De una nave espacial Quienes se los llevaron A bordo de la embarcación Los sometieron A un examen físico Y los soltaron Borrando el recuerdo De su experiencia Por completo O en parte De sus memorias Pensaron que el recuerdo Había sido guardado Por su subconsciente Y liberado Por la hipnosis Las descripciones Proporcionadas Por Betty Y Barney Hill De sus secuestradores Espaciales Resultaron bastante vagas Los extraños seres Parecían vestir Lustrosas chamarras negras Betty afirmó Que sus caras Tenían unos grandes ojos Oblicuos Y grandes bocas Sin labios Hipnotizado Barney Hill Dibujó unos extraños Rostros parecidos A insectos Fueron los ojos Los que recordaba Con mayor claridad Y como lo más terrible Durante una sesión Hipnótica Exlamó Oh esos ojos Están en mi cerebro Por favor Déjenme despertar Fueron los Hill Realmente secuestrados Por seres espaciales De extraño aspecto Al parecer Estaban convencidos De ello Pero no había pruebas Materiales Para apoyar su versión Incluso el psiquiatra Quien los hipnotizó No creía que hubiera Tenido lugar un secuestro Pensó que Después de volver a casa Betty había comenzado A sufrir pesadillas En torno al secuestro Por una nave espacial Previamente Ella había mostrado Cierto interés En los ovnis Poco a poco Se convenció Primero a sí misma Y luego a Barney De la verdad De estas pesadillas Por lo cual Al ser hipnotizados Los Hill creían Decir la verdad Pero en realidad No había sucedido nada Pese a todo esto El caso alcanzó Una fama extraordinaria E incluso ha inspirado Cientos de relatos Semejantes Acerca de los secuestros Realizados por ovnis Durante las últimas Dos décadas Los seres de ojos Oblicuos Y sin labios Mencionados en la experiencia O fantasía De los Hill Han llegado a formar Parte de nuestra Conciencia nacional Y muchas personas Han afirmado Verlos desde 1961 Y no solamente En 1961 Sino incluso Antes de 1961 En narraciones Acerca De este tipo De raptos O abducciones Como se le llama En ufología De seres humanos Y animales Por estos seres Supuestamente Venidos De otros lados De las galaxias También existe El libro Como ya les platiqué Comunión de Whiteley Striever Y su segunda parte Y luego también Un libro llamado Majestic Que de estos libros Y otras cosas más Vamos a platicar La siguiente vez También vamos a A leer Un caso De Ufología Bastante bueno Escrito en un libro De un señor llamado Colin Parsons Encuentros de los desconocidos Que está bastante Bastante bueno Este libro Bastante bien explicado Creo que Ya es hora de retirarnos Muchísimas gracias A todos ustedes Por sus llamadas Y por sus cartas Recuerden que la dirección Es Insurgente Sur 1870 Colonia Florida Aquí en México Distrito Federal Código postal 01030 El programa es ROC 101 En los cuernos de la luna Antes de despedirnos Vamos a mandar Un mensaje Que nos quedó aquí Eduardo De parte de Diana Me parece que si es Diana Diana Te ama Eso te lo dice Diana Eduardo Bueno Ok El código postal 010 01030 01030 Ahora si lo dejé bien Y por todas sus llamadas Todos sus telefonemas Y por estar despiertos En este programa Que se llama Los cuernos de la luna Fue una dirección artística De Luis Gerardo Salas El otro lado En los controles Estuvo El ángel de la noche Mi nombre es Iñaki Muchísimas gracias Buenas lunas En la noche a las 12 Con la penumbra Acuestas Y nada que perder Cuando las buenas costumbres Se han ido a la cama Estás a nuestra merced Somos el coco El monstruo del closet El hombre del costal Nunca volverás a estar Tan bien acompañado En los cuernos De la luna Rock 101 3 4 6 7 7 8 9 9 10 10